Muy buenas, mi nombre es Raidel Tornantes. En este video vamos a ver el concepto de funciones en el lenguaje de programación C. Vamos a ver como podemos reutilizar esos segmentos de código que se repiten a lo largo de mi programa y de mi aplicación. De modo que vamos a ver también esas funciones que ya están predefinidas en el lenguaje. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la parte práctica de este video informativo y tutorial. Muy bien, pues tal como habíamos dicho, vamos a ver aquí el concepto de funciones en nuestro proyecto. Como siempre, vamos a iniciar un proyecto nuevo, le doy a File, New, Project, selecciono C++, digo que es un proyecto vacío, y al nombre del proyecto pongámosle Prueba, Funciones. Entonces, aquí adentro, vamos a hacer nuestro código. Entonces, ya como les habíamos comentado, una función es un segmento de código el cual quiero reutilizar. Muy bien, pues la sintaxis de cómo yo creo mi propia función es la siguiente. Lo primero que voy a hacer es que especifico el tipo de valor que retorna esa función. El segundo paso es especificar cómo se llama esa función. En este caso, estamos haciendo una función cuyo objetivo es sumar dos números. Por eso, el nombre de esta función es sumar. El tercer paso es definir cuáles parámetros recibirá esta función. Bueno, pues entonces, aquí defino que va a recibir dos parámetros, donde el primer parámetro es de tipo entero también, y llamémosle primer número, para que sea bien intuitivo. Pongo una coma para separar el primer parámetro del segundo parámetro. Este segundo parámetro también será entero, y lleva por nombre, segundo parámetro. De modo que, esta función, que ya dijimos, que retorna un entero, que se llama sumar, y que recibe dos enteros como parámetro, va a retornar la sumatoria del primer número, más el segundo número. Muy bien, pues vamos a probar esto. Vamos a probar esto con la función main, que hemos estado utilizando desde el principio. Pues, como siempre, como vamos a estar utilizando printf, y scanf, pues vamos a estar incluyendo la librería stdio.h. Muy bien, pues con printf, vamos a imprimir el entero, que me va a retornar esa función sumar. De modo que, llamo esa función sumar, fíjense que sumar es el nombre, y le voy a pasar precisamente dos enteros, digamos cuatro y dos. Finalmente, voy a hacer una pausa por medio de la función system, y para esos fines vamos a incluir la librería stdlib, la cual contiene la función system. Y, para que no me diga press any key to continue, pongo mayor que null. Vamos a salvar esto con el nombre funciones.cpp. Muy bien, vamos a ejecutar eso presionando la tecla F9 del teclado. Pues, al hacer eso, al darle a la tecla F9, pues, vemos aquí un error. Fíjense que los errores aquí abajo, él te dice específicamente qué está pasando. Aquí él me dice que segundo número él no encuentra. Y, fíjate que, sucede que aquí puse segundo parámetro. Vamos a ponerlo bien, segundo número, y procedamos nuevamente a compilar y ejecutar. Al hacer esto, vemos aquí que se imprime un 6, evidentemente. 4 más 2 es igual a 6. De modo que, vemos que este segmento de código es totalmente reutilizable. Algo importante a tomar en cuenta, es que en este tipo de programación que estamos haciendo, se llama programación estructurada, el orden donde escribamos las funciones importa. Es decir, que si yo pongo la función sumar debajo de la función main, pues, esta no será reconocida. Porque en este tipo de programación, la programación estructurada, se sigue una secuencia, es totalmente lineal. Si a este punto yo hago referencia a la función sumar, él todavía no ha leído esa función sumar y no sabe de su existencia. Al momento de yo presionar la tecla F9, pues, él me dirá que él no sabe quién es sumar. Fíjense qué dice. Esta función sumar no está declarada. Es lo que dice acá. De modo que, vamos a declararla, como estábamos haciendo anteriormente, antes de la función sumar. Y si ya queremos hacer algo un poquito más estilizado, es decir, que él pida el primer número y el segundo número por la consola, que tú la puedes introducir por el teclado dinámicamente, es bien sencillo. Practicando un poco las cosas que vimos anteriormente. Tenemos aquí una variable, la cual llamaremos primer. Tendrá el valor de cero. Y aquí tenemos una variable que se llama segundo, que tiene el valor de cero. Fíjense que yo no quise ponerle como nombre, primer número, para que no se confunda. Para que no crean que tiene que coincidir o que de alguna manera es lo mismo esto que esto. No, son variables totalmente distintas. Muy bien, pues, vamos a imprimir aquí. Introduzca el primer número. Número. Luego de dicho esto, pues, vamos con scanf a capturar el primer número. Recuerden que por ciento de indica que es un entero que voy a estar capturando. Muy bien, pues, el segundo parámetro, que le paso a scanf, ya habíamos visto, que es el nombre de la variable donde capturaré ese valor con una i comercial delante. Vamos a repetir el proceso. Aquí vamos a decir, introduzca el segundo número. Entonces, segundo número. Y, esto lo vamos a guardar en la variable segundo. Finalmente, en vez de pasarle fijo ese cuatro y ese dos, simplemente le paso aquí el valor primero y el segundo valor. De modo que, salvamos y vamos a ejecutar esto. Vemos aquí que él me pide introduzca el primer número. Pongamos aquí un 8, segundo número, un 5 y fíjense cómo me pone aquí el resultado de esa sumatoria. En caso de que quiera darle un poquito más de formato que no quede aquí junto, pues, podemos aquí, pues, simplemente pongo un espacio para que no quede todo junto y le doy aquí de nuevo a ejecutar. Pongamos 5 y 2, el resultado es 7. Pues, ya como ustedes imaginarán, en este caso hice la propia función, una función mía que hace cosas bien específicas. pero hay una librería de funciones ya hecha que están contenidas en las librerías del lenguaje. De hecho, ya desde el principio estábamos utilizando printf, que es una función. Es una función que me sirve para presentar en pantalla cualquier texto, tal como habíamos visto. Tengo aquí scanf, que me sirve para capturar del teclado cualquier entrada. y tenemos algunas funciones, digamos, funciones matemáticas que están en la función, en la librería mat.h y de aquí podemos citar por ejemplo la librería Pou. Pou que lo que hace es elevar un número a un exponente. Esta función recibe dos parámetros. El primer parámetro que es la base y el segundo parámetro que es el exponente. De modo que hagamos una pequeña modificación a nuestro programa y ahora vamos a pedir la base. Introduzca la base y luego introduzca el exponente. Al final él va a imprimir lo que retorne la función Pou que está definida en la librería mat.h cuando le envío esta base que está guardada en la variable primer y este exponente que está guardado en esta variable segundo. Muy bien pues salvamos fíjense este asterisco aquí me indica que no he salvado mi código. Le doy al disquet guardo y le doy a este recuadro para compilar y ejecutar mi código. entonces introduzco la base digamos 3 exponente 2 y fíjense que me dio un error aquí evidentemente 3 al cuadrado no es 0 pero sucede que esta función Pou retorna un valor de tipo double es decir un valor como es de tipo decimal y había dicho que era un tipo entero con porciento f porciento d debo de cambiarlo debo de especificar que el valor que voy a imprimir es de tipo decimal entonces como tiene valores a la derecha del punto pongo porciento f ejecuto y pongo aquí mi base es 2 exponente perdón mi base es 3 exponente 2 y vemos aquí el resultado es 9 si quiero delimitar la cantidad de valores que voy a representar a la derecha del punto puedo especificarlo aquí puedo poner porciento punto 2f por ejemplo esto me le va a decir que yo quiero a la derecha del punto dos valores vamos a ejecutar dándole a f9 o a este icono si pongo 4 3 por ejemplo 64.00 fíjense solamente dos lugares a la derecha del cero si quisiera que no se presente en ningún lugar a la derecha del cero pues simplemente le pongo punto cero f al ejecutar y compilar fíjense digamos base 7 exponente 2 fíjense que se está omitiendo completamente la parte decimal espero que les haya sido de provecho este video y seguiremos en contacto muchas gracias gracias ¡Gracias!